Sí, bueno, gracias por la oportunidad, como siempre, agradecido de saludarlos y dispuesto a contestar cualquier inquietud. ¿Cómo anda el equipo físicamente? Bien, bien, yo creo que estamos en una muy buena línea de trabajo. Los trabajos que se planifican durante la semana, los pequeños microchiclos que realizamos, pues, están hechos de la manera más adecuada para que los chicos puedan tener un mejor rendimiento el fin de semana. Creo que estamos en una línea correcta de trabajo y esperando que todos estén a la disposición del profe para que de esta manera, pues, él pueda escoger a los mejores hombres. Cuando usted llegó, ¿cómo estaba el equipo físicamente? Bien, yo lo encontré en muy buenas condiciones, el profesor tiene muchísimo conocimiento de lo que es la preparación física y yo creo que estaba haciendo un trabajo bastante importante. Nosotros lo que hicimos es tratar de hacer un pequeño reajuste, pero el profesor venía haciendo un gran trabajo y nosotros hemos complementado con nuestra línea de trabajo y yo creo que estamos en un porcentaje bastante importante para este campeonato. Ahora, ¿ya no jugamos mejor, más rápido, se oxigena mejor el equipo? Sí, yo creo que este equipo está para cosas importantes, por eso siempre estamos haciendo trabajos, trabajos bastante fundamentales en todo lo que es la residencia aeróbica, anaeróbica, trabajo de potencia, entonces yo creo que ellos están en una situación bastante importante para que cada uno de los encuentros, pues, ellos dejen al 100% dentro del campo de juego y poder salir con resultados positivos como hemos hecho hasta ahora. ¿Qué ha cambiado de su vida, de las últimas experiencias que tiene justamente con la gente de Fuerza Amarilla? Mucho, mucho, porque tú sabes que fue una experiencia bastante bonita, bastante importante, gracias al agradecido con las personas que me dieron la oportunidad de estar allá, obtuvimos un logro bastante fundamental que es hacer un ascenso a la Serie A, al siguiente año tuvimos ciertos inconvenientes, pues que bueno, ya no vale recordarlo, las cosas no se dieron de la mejor manera, ahora estamos en el Deportivo Quevedo y esto es lo importante. Ya, en lo que tiene que ver el equipo, tenemos un buen plantel para ganar la zona de acá de la provincia de Los Ríos, pero viene lo más fuerte, que será justamente apuntando ya al Zonal. Sí, yo creo que tenemos un gran plantel, yo creo que tenemos jugadores bastante importantes, jugadores bastante desequilibrantes en todas las líneas, estamos conscientes de que si bien es cierto, hacen falta un par de jugadores y a eso el profesor lo tendrá que conversar con la dirigencia, y ojalá Dios quiera, porque de esa manera se arme el equipo que todos deseamos para estar siempre en los primeros lugares y llegar al objetivo que todos queremos. Usted, a pesar que dice que no manda en la parte táctica, pero alguna vez yo le hacía una recomendación o le pedía de que se le enseñe al muchacho a tocar la pelota, son muy jóvenes, ¿no?, hacer la pausa, cambiar de ritmo, que no es tan fácil, pero ustedes lo hacían con facilidad porque tenían una cintura espectacular. Sí, yo creo que son cosas que nacen a veces con el futbolista, y más bien nosotros como cuerpo técnico estamos para dar ciertos preámbulos de que ellos puedan realizar reacciones más rápidas durante un partido, eso también el profesor lo sabe, el profesor le gusta al jugador que toca la pelota lo más pronto posible, al compañero que está más cerca, y es lo que siempre el deportivo que veo trata de hacer. Claro, el equipo rápido, de un solo toque, de desborde, de poblar en el terreno contrario, hacer presión de altura. Sí, es lo importante, nosotros tenemos un gran profesor, tenemos una persona que maneja muchísimo lo que son las presiones, tanto altas, el repliegue, entonces yo creo que los chicos están asimilando la mejor manera que ellos, y ustedes se dan cuenta partido a partido que los chicos se están acoplando a todo lo que requiere el cuerpo técnico. Ahora, yo lo que no he visto, uno que vaya por la banda, y como en su tiempo, también de su pana, que iban en diagonal bordeando, y cuando buscaban la frontal del área, era uno de los dos postes abajo, difícil de tapar. Sí, yo creo que esas ya son características de uno de los jugadores, ellos tienen su forma de definir, tienen su forma de llegar al área, si bien es cierto, siempre conversamos sobre aquellas definiciones, pero bueno, ya son características natas del jugador, y esperemos que ellos la vayan asimilando cuando uno conversa con ellos. ¿Algo más para la afición deportiva, Joselito? Agradecido de corazón por la oportunidad que usted siempre me da, y un gusto saludarlo siempre.